El doctor Luis Miguel Echeverri, presidente de la Asociación Rural Argentina. El doctor Alberto Colombre Garmendia, presidente de la Asociación Brasford Argentina. Y el doctor Juan Carlos Ferrario, presidente de la Asociación Criadores Brasford del Paraguay, harán entrega del premio Gran Campeón Macho Brasford. Corresponde al Vox 827, expositor Grupo Peirano Fiduciaria SRL. Se requiere la presencia de un representante del expositor en la pista para recibir el trofeo correspondiente. De este modo, la firma Rancho Grande del grupo Peirano Fiduciaria SRL se lleva uno de los premios más importantes de la Rural de Palermo en esta edición. Y además, el precio récord, un toro de 630 kilos de la raza Brasford, de apenas 18 meses de edad, alcanzó hasta el momento este precio récord en la venta de reproductores de esta nueva exposición rural de Palermo, que es la 127 edición. El ejemplar de Gran Campeón de la raza fue vendido en 610 mil pesos durante el remate realizado por la Asociación Criaderos de Brasford, bajo el martillo de la firma Colombo y Magliano. El toro fue adquirido por la empresa ganadera Yonco, ubicada en Corrientes. El año pasado, el gran campeón de la raza cotizó 320 mil pesos por el 50% de la propiedad. La puja por el ejemplar de Peirano despertó el interés de inversores argentinos y paraguayos. Las ofertas fueron ascendiendo a partir de los 250 mil pesos ante el aplauso de los presentes. Esto significa seguir los pasos que empezó mi papá y que no nos desviamos en nada de lo que él nos enseñó para la cabaña. Compartimos el premio con él, dijo Andrea Peirano, hija de Raúl. Mientras tanto, el reservado de Gran Campeón Macho Brasford, se trata de un animal joven de un año y medio, y el jurado lo ponderó como uno de los toros más balanceados que había, funcional, con mucha clase, calidad y carne.